Con estandartes y mantas de la Virgen de Guadalupe, un grupo de vecinos de San Pablo Xochimihuacán partieron hacia la Basílica de Guadalupe, donde agradecerán haberlos protegido de la explosión que se registró el pasado 31 de octubre en la Junta Auxiliar. Y nosotros, gracias a Dios, vamos a darle gracias a Morenita, porque nosotros somos miembros de aquí de Xochimihuacán, donde hubo una fuerte explosión, y entonces así que vamos a darle gracias a este detalle, porque sí, ahora sí que, como decirles a ustedes, nos cubrió la Santísima Virgen con su manto y nos libró de la explosión. En la villita de Guadalupe, ubicada en el Paseo Bravo, se reunieron decenas de peregrinos, quienes pidieron les permitan llegar sin contratiempos al Templo Mayor, entre ellos la familia Ramírez, que lleva 54 años acudiendo y entre abrazos y lágrimas se despedían para tomar camino hacia la capital del país. De alegría que me va a dar permiso, volver a pisar sus, su hábiles allá y verla, sí. ¿Ahorita vemos con quién se va usted? ¿Vemos que se va con sus nietas? Con mis nietas, son ellas dos, ahora no vino a mis otras hijas, pues siempre me jalo a mis hijas, ellas son mis nietas. Un poco nerviosa, pero muy contenta de acompañar a mi abuelito. Pues, orgullosa de que todavía nos lo preste un año para poder estar con la Virgencita. Otro grupo de peregrinos partió en una camioneta totalmente decorada para proteger y asistir a quienes participan en el recorrido de 132 kilómetros desde la capital poblana y que requiere de un día y medio llegar caminando. Vamos caminando, el coche se lleva por si alguna persona se llega a lastimar o igualmente otros peregrinos nos piden apoyo, ya se sube en lo que se les cura y se les da un apoyo de llevarlos a un tramo en lo que se recuperan. Peregrinos esperan llegar el sábado al mediodía para agradecer o pedir algún favor a la morenita del Tepeyac. En las imágenes, Nery Lucero, para Z Noticias, David Portillo.